Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Originalmente fue una mezcla entre música popular, rhythm and blues, jazz y country. Hoy simplemente... Starwalk Grita Radio. Y continuamos aquí desde la cabina Grita Radio a través de la señal justamente que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Coyacán, México, para todas las plataformas de su preferencia. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados. Ha habido muchas actividades también el día de hoy. Hubo la conferencia de Mon Lafer, tuvimos una conferencia con los auténticos decadentes. Vieron unas bandas a presentar un compilado de discos emergentes. Y bueno, estuvieron nuestros amigos de Mundo Joven. Y para cerrar un poquito la noche, porque todavía no cerramos, pues tenemos un amigo que siempre ha estado a la par de lo que hemos estado haciendo con Grita Radio. Estuvo en la posada de Grita Radio, siempre ha estado muy activo, siempre lo vemos muy movido en la parte musical. Ha sido parte de Ritmo Peligroso, tiene su proyecto como independiente. Y bueno, pues él se llama Mosi. Le damos un aplauso, por favor. Bienvenido. Exacto, ¿no? Es como si se llama en la sala de azteca. ¡Mete así los gritos! ¡Thank you, Tlanepantla! Oye, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy enfriega, pero muy contento con las cosas que están saliendo, mi querido. Pero con muchísimas actividades, ¿no? Y tienes una actividad muy importante que justamente nos emocionó. Y no has dejado de tocar y de repente te avientas, pues estos conceptos de Mosi and Friends, en realidad, ¿no? Y ahora tienes un show ahora para marzo. Así es, el 2 de marzo tengo un show padrísimo en el Foro San Rafael. Ah, mira qué bonito lugar. Es un lugar muy lindo y voy a tener un concierto especial de Mosi and Friends, donde van a estar ciertos amigos míos que ya han estado varias veces, ¿no? Van a repetir, por así decir, vamos a hacer un show bien lindo, va a estar mi querida Kenny de Los Eléctricos. Uno que otro eléctrico se va a colar por ahí. Edgar. Edgar, claro. Exacto. Son brothers, ¿no? Son brothers. Es lógico, lógico. Va a estar también el cast de Los Amantes de Lona. Ah, qué padre. Va a estar nuestro querido Chava Drago de Koda. Muy bien. Y Salvador Moreno de La Castañeda. Y los Salvador de Los Lones, que ahora también está sacando su proyecto solista, así que va a estar muy lindo. Estoy muy contento, pues, porque son amigos de hace años y nos divertimos mucho musicalmente, ¿sabes? Esto es muy divertido. Arriba del escenario, de pronto organizar todo lo de abajo es un rollo, ¿no? Es que todos tienen 20 cosas a la vez, ¿no? Entonces, organiza que puedas hacer un ensayo con Kenny. Kenny se la pasa tocando por todos lados, ¿no? Y todos se la pasan haciendo 1,400 cosas, pero para juntarlos es un gran esfuerzo. Es un rollo, es un rollo. Y justamente lo que estás haciendo es titánico hacer, pues, esta celebración. Sí, al final, este, digo, de algún modo otro nos podemos organizar. Esto ya se ha hecho diferentes veces con cada uno de ellos. Y entonces ya saben cómo es la dinámica y siempre nos divertimos, ¿no? Y bueno, también vamos seguido a nuestros shows. La gente de pronto piensa que el rock está dividido. Y hay una parte que sí está dividida. Hay otra que no, es muy unida. Generalmente los de la vieja guarda, los que tienen cierta más trayectoria, son más unidos, ¿no? De hecho, yo fui a un concierto de Kenny el sábado. El sábado tocó, ¿no? Exacto. No sé, es que también tocó el domingo, ¿no? Tocó en el Pink Reno. Ajá. Este, que yo toqué ahí para el aniversario, precisamente. Ah, mira. Ajá. Este, y ahí estuvimos. Y bueno, generalmente nos acompañamos, ¿no? Cuando se puede, a veces no, pero... Y luego, pues, hay muchos conciertos, así como el mío, que tienen mucha interacción ahora, ¿no? Ahorita. Claro. Que si la orquesta, que si... Cuando los que forman parte del elenco de Rock en tu idioma, los de lo mejor de rock en español. Claro. Pero está bien, está muy bien. Al final, pues, la unión hace la fuerza, ¿no? Y el rock está en una parte. Algunos artistas están unidos. Nos gustaría mucho que otros estuvieran también más unidos. Y no se puede, pero, bueno. Ahí estamos, algunos amigos cotorreando y echando relajo. Claro. Y obviamente, quien no ha podido ir a ver un concierto de Mossi, la verdad es que es muy divertido. Muchos talentos arriba del escenario. Y lo más difícil, yo creo que el trabajo no es hacer todo lo que estás haciendo, que es de manera titánica. El trabajo es seleccionar las canciones que vas a tocar. Ahí se hacía un gran trabajo, ¿no? Hacer el set list de lo que vas a tocar justamente en un escenario. Porque son grandes talentos. Y cómo seleccionar qué canciones van a interpretar cada uno de ellos. Mira, pues, ya hemos hecho con algunos bastantes Mossi & Friends. O sea, yo tengo muchos años haciendo ya esto. El primer Mossi & Friends que hice como tal fue en febrero del 2016. Ok. Que tuve invitado a Shenka de Panteón Rococo. Invité a mi brother Piro de Ritmo Peligroso. Y a Ricardo Ochoa. Claro. A tres generaciones diferentes, ¿no? Y este, ya lo he hecho muchas veces. Entonces, con algunos ya hemos experimentado. Yo siempre, aparte de que tocamos las canciones de nuestras bandas, ¿no? Pero como yo soy el host con mi banda, que generalmente, pues, tengo muy buenos músicos. No generalmente, siempre tengo buenos músicos. Siempre tengo buenos músicos. Siempre. Entonces, pues, hacemos arreglos a las canciones. Hacemos un show. No es nada más una jam de llegar así y tocamos la rola como esa. No, no. Hacemos que ponche, que vibre chido. Que sea emotiva, dependiendo qué rola sea. Entonces, tocamos canciones. Por ejemplo, en este 2 de marzo vamos a tocar canciones de La Castañeda, canciones de Amantes de Lola, de Kenny, por supuesto, de Koda, de Ritmo Peligroso, de mi proyecto solista. Pero algo muy padre es que la protagonista es en sí la música, no tanto nosotros. Porque hacemos diferentes canciones que nos gustan. Yo siempre les digo a cada uno de ellos, a ver, ¿qué cover siempre has querido hacer que no hayas hecho? Y vamos a hacerlo. Y que sea tuyo también, ¿no? Exacto. Sí, que conozca a la gente, pero que te guste de algún artista. Y entonces han salido cosas maravillosas, como Leo de Lozani cantando alguna vez Starman de David Bowie. Ah, mira. O, no sé, con el sax en Paz Descanse tocábamos Purple Rain, o tocábamos versiones de rolas que nos gustan a nosotros como músicos y que nos divierte tocarlas, ¿no? Y que no son por, pues como generalmente lo hace una banda de covers, que lo hace como trabajo, ¿no? Nosotros pues llevamos nuestra música y lo hacemos por el show, o sea, porque nos divertimos cantando esas canciones. Y de pronto salen unos rollos. Por ejemplo, en el Pink Rhino hicimos un, Mose and Friends Pequeño estuvo Héctor de la Lupita, estuvo el cast y el Chavo de la Casta. Y de pronto estábamos cantándolos todos Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Fíjate, claro. Entonces, así en un roll y a veces no todo es perfecto, ¿no? Pero está padrísimo porque eso es como, también hace cosas espontáneas. Y es curioso, de repente, esas tipos de canciones que a lo mejor no son tan típicas como de ustedes, salirse de esa zona de confort de las canciones que ustedes ya están haciendo y llegar a otros estilos, ¿no? Así es. De hecho, van a ver a mis cuates en otras circunstancias, bueno, a todos nos van a ver, en otras circunstancias, ¿no? Que generalmente no nos ven con Ritmo Peligroso, con La Castañeda, con Los Amantes, ¿no? O a Kenny, ¿no? Está padre porque tenemos como toda una, pues un juego musical de entendimiento entre amigos, ¿no? Entonces, van a oír canciones que pronto vamos a proponer, les puedo decir porque es sorpresa, ¿no? Exacto. El chiste es que vayan y encuentren la sorpresa también. Sí, sí, va a estar muy bonito, muy padre. Ok, entonces, esto se va a llevar a cabo el próximo 2 en el Teatro San Rafael, en el Foro San Rafael. El Foro San Rafael. ¿Dónde está? El próximo, está en, ay, la calle esta se me olvidó, está ahí en la San Rafael, se me olvidó la calle. Exacto, la calle San Rafael. Qué buen comercial, vengo a hacer los comerciales y no me lo estoy preparado. Espérense. Pero bueno, es una muy buena opción, ahorita lo que busca también ahí la dirección es una buena... Derme media hora y... Exacto, ¿no? Se nos acaba el programa y ya nos tenemos que... Oye, no... Francisco Pimentel 78. Ah, ok, Francisco Pimentel número 78, ahí en la San Rafael. En la San Rafael, Francisco Pimentel 78, ya pueden comprar los boletos en boletos. O en las saquillas del teatro, pero yo esta semana, este, tengo una pequeña promoción para todos ustedes. De 14 de febrero, post... De 14 de febrero. Post 14 de febrero, exacto. Este, compren 5 y les damos 20. Ah, eso. Oye, es un buen regalo todavía, ¿no? Yo creo que es un buen regalo. Por ahí se los olvidó el 14 de febrero, estamos en el mes todavía de febrero. Pueden hacer un buen regalo. Antes se regalaban discos, ¿no? Y podías compartir la música. Ahorita, bueno, la música ya está como de manera abierta. ¿Qué más puedes regalar que un buen concierto? Exacto, exacto. Y tenemos una promoción bien linda que para toda la gente que me sigue, de 2x1. Ok. 2x1. Hay diferentes precios en diferentes zonas, en todo se ve muy bien. Muy bien, exacto. Y solo, por ejemplo, si lo compran en boletia, solo ponen MOSI, M-O-S-Y, yo, MOSI, 2x1, así pegado. MOSI, 2x1, y ponen el código de promoción y ya les va a venir, van a poder comprar el 2x1 al precio de un solo boleto. Y las taquillas del Foro San Rafael, lo único que tienen que hacer, si no se los están dando, que se los van a dar ya directamente, ya saben, pero pueden mostrar la publicidad y ya está. O sea, muestran el flyer donde dice 2x1. Y se los hacen válidos en ese momento, sin ningún problema. Así es que es una muy buena opción. La historia del rock and roll siempre se ha caracterizado por este tipo de canciones y estas uniones, en realidad. Pero vamos a poner un poquito el botoncito en la máquina del tiempo. ¿De dónde viene MOSI? Bueno, ahorita viene del tráfico. ¿Dónde vengo del tráfico? No, pero. No, bueno, mira. O sea, yo nací allá un 8 de junio. No, pero ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo llegas a descubrir la música, o sea, de niño? ¿Y cómo cruzas esta línea imaginaria de decir, bueno, estoy escuchando música a hacer música? Fíjate que siempre he estado, desde que yo tengo uso de razón, siempre he cantado, siempre he usado. Y me ponían a cantar, mi papá y mi mamá cuando tenía 4 años en la reunión se me chocaba. Y bueno, al final siempre he estado cercano a todo lo que tuviera que ser música, pero realmente no me acerqué a la música hasta cuando ya tuve 10 años, aunque siempre estuve cantando. Hice algunas canciones con algún primo que tocaba así por jugar, ¿no? Pero a los 10 años fue cuando empecé a estudiar, por así decir, un poco la guitarra, un poco el piano, a la raíz de la muerte de mi madre. Entonces yo me empecé a escudar como sin querer queriendo la música. Claro. Te ponías para sacar un poquito. Exacto, pues ni siquiera fue algo consciente, no fue algo que me aconsejaran, fue que empecé a hacer algo así. ¿Tenías un piano en casa? Sí, había un piano y también había, nos habíamos movido momentáneamente a casa de una tía por un tiempo, una tía querida que está en Querétaro, que le mando muchos saludos a mi tía Josefina, que siempre está pendiente de mí. Y tenía un piano bien lindo y bueno, empecé a acercarme también a las guitarras y todo eso. Después ya me moví hacia otra parte y empecé a estudiar una casa de cultura. Y realmente, realmente a los 12 fue cuando dije, wow, vi un concierto de Sting cantando Message in a Battle y dije, wow, yo quiero hacer así. ¿En un VHS ahí? No, en un VHS, en un láser disc. Mi hermano me llevó con una banda de unos amigos, estaban comiendo mariscos, cheleando y todo eso. Y había láser disc, ¿te acuerdas? Para los que no saben qué es el láser disc, allá por 1900 Carranza, era el primer DVD. Exacto. Era un disco gigante. Pero el tamaño de un disco. Exacto. O sea, de un vinil en realidad, ¿no? Y se proyectaba, valga la redundancia, en un proyector grande y tenía en estéreo un buen sonido. Generalmente era lo más fuerte, ¿no te acuerdas? Entonces, la proyección era verdaderamente cualquier cosa. Sí, era estar en el cine con un buen audio, ¿no? Exacto. Claro. La verdad es que estaba interesante. Ya vi un concierto entero, estábamos ahí todos comiendo y me llevaron mi amigo y mis amigos, el más chico, ¿no? Mi hermano. Me llamó mi hermano Daniel, que fue, de hecho, el que me enseñó guitarra con las primeras cosas de guitarra. Y entonces, él siempre me acercó al rock and roll. Y tenía estos amigos queridos que están ahí en Coatzacoalcos, Veracruz. En esa época yo vivía en Coatzacoalcos y estaba muy chavito. Yo ya no vivía en Coatzacoalcos, perdón, yo vivía en Villahermosa, pero iba a ver a mi hermano en Coatzacoalcos. Y entonces, ahí en esa onda, en ese restaurante, vi el concierto entero y me quedé verdaderamente maravillado y enamorado de la música para siempre. Cuando vi cómo cantaba Message in a Battle, que me gustaba. Hasta la fecha me gustaba mucho esa canción de Sting de todo Police. Cuando vi ese concierto de Police, me volví loco para siempre. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí fue cuando empecé a meterle ganas, ganas, y después descubrí a Jimi Hendrix, a Eddie Van Halen y a Steve Byer en la guitarra. Y dije, wow, de aquí solo. No, bueno, te puse sobre cracks. Sí, 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 me emocioné. Me puse así a ensayar horas y horas, a estudiar. A imitar a cualquiera de ellos. Y luego ya a los 16 años me vine a la ciudad de, bueno, a los 15 me vine a la ciudad de México. Y a los 16 años entré a un proyecto de conceptos con Luis de Llano que se llamaba Catarsis. Con un brother mío que vive en Cancún, Johnson Cadena, hijo de Oscar Cadena, en paz descanse, nuestro querido gordito. Oscar Cadena, pues, mi brother y yo en esa época éramos uña y carne, y entonces estábamos tocando y todo. Y de hecho, me llevaba muy bien con toda la familia de Oscar, nada más que no la vi desde hace años. Y de ahí empecé a conectarme y a aprender muchas cosas de la música. Ahí conocí a Mario Lafontaine. Claro, Mario. Mario Lafontaine era el diseñador de imagen. Exacto. Que ayer estaba platicando y me decía, Frida, digo, Generaciones Nuevas, nuestra productora, es muy joven. Entonces, le estaba platicando a Mario Lafontaine que también estuvo aquí y es el que hizo la curaduría de aquí de la cabina. De estos viniles los curó Mario Lafontaine. Qué chido. Entonces, también está bien padre. Pero Mario Lafontaine ha sido un ícono también en la escena de la música. Ayer estuvo con Marta de Baile, justo por eso estábamos platicando de eso. Porque estaban hablando mucho de la música y del New Wave y todo ese proceso. Y Mario Lafontaine fue precursor de muchos grupos de pop. Totalmente. Pero tú conoces a Mario Lafontaine y ¿qué haces con Mario Lafontaine? Mario Lafontaine en esa época, con nuestro grupo que se llamaba Catarsis, él se encargaba de diseñar la imagen, de cuidar un poco todo eso. El arte. El arte, sí. Y el disco lo estaba produciendo en esa época Nacho Acosta de Neón, que vi ahora en Alemania, nuestro querido Nacho. Yo estaba bien chadito. Y estaban ahí produciéndolo y bueno, Luis de Llano, pues realmente no se metía Luis. Que bueno, yo me llevo muy bien con Luis. O sea, ¿cómo llegaste a Luis de Llano en realidad? Pues precisamente porque hicieron una audición para esta banda. Buscaban un guitarrista por X o Y. Y tú llegaste ahí, ¡hey muchachos! Sí, el bajista de aquella época. Le aprendí a Hendrix y le aprendía. Fíjate que bajista era mi vecino, yo vivía en esa época en Bosques Residenciales del Sur, allá por Villacuapa, por la Glorieta de Baquerito. Todavía existe ese fraccionamiento. Y ahí vivía él y entonces por él supe que estaban haciendo esta audición. Fui a hacer la audición ahí a su casa y pues me quedé. Y fíjate. De ahí empezamos todo eso. Ya realmente no duró muchísimo ese proyecto, fue un añito por ahí, pero aprendí muchas cosas. Y ya después empecé a meterme a hacer bandas. Pero bueno, traía la infraestructura de Televisa, ¿no? O sea, la infraestructura de la televisión y todo lo que conllevaba hacer una banda, ¿no? Acuérdense que en esa época, bueno, los que no lo saben, que son de las nuevas generaciones, en esa época, pues tenías que estar de algún modo otro cerca de Televisa si querías hacer algo en la música. Porque no había otra cosa. O sea, ahora la radio, la televisión, ¿no? Y creo que la televisión, pues eran tres canales nada más. Exacto. Entonces, todo lo que... No estaba ni TV Azteca en esa época ni nada de eso. No, 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 no. Estaba Inmevisión, ¿no? Y era Inmevisión toda la vez. Pero no tenía los alcances que era TV Azteca. Sí, nada, nada que ver. No había competencia ni nada de eso. Exacto. Yo me fui después a Italia. Ya cuando regresé de vacaciones tres años después, ya que había todo un rollo diferente. Pero a los 18 años me fui a vivir a Italia y entonces ahí mi vida cambió para siempre, ¿no? Porque allá me acerqué a otro mundo musical completamente diferente. Aprendí, se me expandió la vida. ¿Qué hacías en Italia musicalmente hablando? Pues, lógicamente hubo todo un proceso. Sí, claro. De hecho, tenía una banda que se llamaba Euphoria con la que hicimos dos discos independientes. Con el cual, de hecho, hice independientemente, pero hicimos giras en Austria, en España, por toda Italia. Este, salimos en la televisión. Por ahí tengo en mis canales todavía algo de Televisión Italia, yo chiquito así. Ahí, búsquenlo, por favor, ¿no? O luego compártanlo para que podamos hacer ahí un especial de eso. Ya, ya estudié producción musical con gente importante. Este, y digamos que hice todo, me forjé toda una situación. Y después, por X o Y, este, me trajeron a tocar con esa banda acá un amigo mío que se llama Napoleón, se llamaba Napoleón Ochoa en paz descanse, director de Gloria Trevie. Los musicales en esa época. Y este, grandísimo músico en paz descanse. Y él me trajo, y de pronto, pues aquí llegó como un acercamiento. Y en el 2001, venimos aquí a tocar como por un mes y se terminó volviendo un año. Fíjate. Y ahí conocí a Abby Mitchell, el bajista de Ritmo Peligroso, que en ese época Ritmo Peligroso estaba súper deshecho, ¿no? Sí, andaban en su mundo. Sí, cada quien, ahí tal vez no se reunían. Y por eso es que yo entré a Ritmo Peligroso más adelante, porque Abby Mitchell era mi cuate. Y cuando me regresé a Italia, de Italia a vivir en el 2004, volví a retomar la amistad con Abby, nos veíamos de vez en cuando. Y cuando se reúne ya en el 2012 Ritmo Peligroso, él le dice a Piro. Y entonces me invitan a formar parte. Así de, hay un buen músico que ha hecho un montón de historia y tiene que estar con nosotros en realidad, ¿no? Y entonces Ritmo Peligroso, ahora pues ya eres parte como de esta alineación de Ritmo Peligroso para que lo ubiquen. Le mando un buen saludo al buen Piro, que por ahí me decía que su hijo le producía los podcasts y le producía sus entrevistas. Y ya no tuvo tiempo. Y era muy buena las entrevistas, ¿no? Así es que si un día lo ves, dile que se venga para acá a platicar también de música. Es muy bueno también hablando de música. Sí, pues sí, es un melómano, pero aparte pues tiene un bagaje musical muy amplio. Nunca ha parado de estudiar. Eso me encanta porque en Ritmo Peligroso tenemos pues por eso ese acercamiento que no es con un approach viejo ni nada de eso. O sea, constantemente estamos escuchando música nueva. Entonces, por ejemplo, Piro me dice, mira, escuché esta banda nueva de acá, escúchala. Y lo mando y otras cosas. O sea, siempre hay como esa interacción de estar, esa curiosidad musical. Y Piro, pues hay mucha gente que a su edad, siendo músicos, ya no tienen esa curiosidad, ¿no? Y él sí, él sí está en constantemente búsqueda, está en contacto, gozando siempre. Si se va a comer, estás escuchando, busca siempre eso, ¿no? Entonces, por eso nuestro brother siempre está como en la vanguardia de muchas cosas. Claro. Ahora, vienen dos partes importantes. Estás con Piro y estás con Mossi, en realidad, ¿no? Haciendo estos proyectos que no se les olvide que toca el día 2. 2 de marzo. 2 de marzo, exacto, sí. Ahí está una parte. Pero la otra es con Ritmo Peligroso. ¿Qué viene con Ritmo Peligroso? Viene una cosa muy linda. Vamos a presentar este 29 de febrero. O sea, ya casi a dos semanas. Ya, a dos semanas en Telehit. Vamos a presentar la competencia. Ok. No, 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 no. Un saludo al buen Pocho Maciel, que siempre está metido ahí también en el rock and roll, ¿no? Sí, un saludo a nuestro querido Ponchito. Bueno, este, vamos a estar el 29 de febrero presentando el nuevo video de la banda, que están invitados, pues, de mucha preponderancia nuestros brothers del Gran Silencio. Es una rola que precisamente se llama Un Minuto de Silencio, por eso los invitamos. O sea, hacen una colaboración ahí. Sí, hay una colaboración muy linda, que es del nuevo disco que presentamos ahora en noviembre en el Teatro de la Ciudad. El disco lo pueden encontrar, se llama Pachanga Peligrosa, están en todas las plataformas digitales, la que ustedes quieran, la de su gusto. La de su preferencia. La de su preferencia, ya pueden, y vamos, ya los pueden escuchar en cualquier parte. Y vamos a presentar el nuevo video, que está padrísimo, lo hizo Ángel, una persona muy creativa, y está hecho con inteligencia artesanal. No, no es cierto, inteligencia artificial, está muy lindo. ¿Cómo les fue con la inteligencia artificial? Pues nosotros no lo hicimos, lo hizo Ángel. Ángel es el creador en sí del video, y pensamos que, pues, de hecho, platicando con Piro, es como el video más evolucionado que hemos tenido, ¿no? Es el mejor, está muy bien hecho, está muy moderno. Ritmo Peligroso no está en el pasado, les invito a que escuchen a la banda, porque mucha gente piensa esa, ah, bueno, sí, todavía siguen tocando. Sí, pero tenemos música nueva, tenemos concepto nuevo, nosotros no estamos viviendo solo del pasado, aunque también tocamos las canciones que son mágicas y clásicas de Ritmo Peligroso, pero este nuevo disco está muy padre. Tenemos otra rola donde está invitada Cecilia Toussaint, una rola también con un contenido fuerte, este, se llama Dejen a los niños en paz, es una canción a favor de los derechos de los niños. Tenemos, pues, por ahí, no tantos invitados, ¿me entiendes? Pero sí como ciertas, ciertas joyitas ahí en el disco, está repleto de muchas fusiones del rock o muchas cosas, fusiones de, pero van a escuchar ritmo con otros géneros o otros estilos musicales que a lo mejor no se imaginan, ¿no? Como algo más dense, ¿no? Claro. Funky, este, que siempre ha sido funky el ritmo, pero van a escucharlo, hay una rola que se llama Agradecido, que tiene un coro bien dense, pero que es con hard rock, con dense, ¿me entiendes? Tienen que escucharlo, hay una búsqueda, hay una búsqueda, ¿no? Eso de que cuando la gente dice, no, es que el rock ya murió y todo, y ya dan por sentado que todas las bandas lo hicieron, y no, no se den por vencidos, tengan un poquito de curiosidad, denos a nosotros al ritmo peligroso la oportunidad, búsquenlo, búsquen el nuevo disco Pachanga Peligroso, escúchenlo, se oye muy bien, moderno, tiene muy buen sonido, no es un disco de viejitos, al contrario, muchos nuevos chavitos quisieran tocar como los viejitos que están acá, entonces nos va a gustar, escúchenlo. Oye, en este tema también de Ritmo Peligroso, ¿cómo se encuentran ustedes ahora musicalmente? ¿Cómo encuentran la música en realidad? O sea, después de varios años que Ritmo Peligroso se pone en stand-by, regresan, sacan como algunas canciones, y luego viene este nuevo disco, ¿cómo encuentran ustedes la nueva música? Bueno, mira, realmente desde que yo entré en el 2012, no se ha separado nunca más, Ritmo Peligroso llevamos... Lo que pasa es que de pronto la gente no lo sabe, su burbuja, está acá en una burbuja. Sí, de pronto hay una marasma de información en internet, y de pronto la gente no lo sabe, pero por ejemplo, pues tocamos en el 2018 en el Vive Latino, en el escenario principal, y ahí presentamos el disco del 40 aniversario, que yo tuve la fortuna de producir, donde está invitado Alex Lora, Shenka de Panteón Rococóleo, de Los Ángeles de Fobia, nuestro sax, La Maldita en Paz Descanse, este, todos, Chava de la Castañeda, Paco Familiar de DLD, un chorro de amigos, Sabo Romo, ¿no? Y todos tocaron, a excepción de Alex Lora, esa presentación, eso fue en el 2018, de pronto la gente no lo sabe, pero hemos estado tocando y haciendo cosas bien importantes. A finales del 2019 hicimos una gira por todo el Estado de México a favor de la concientización de los derechos de la mujer, para concientizar acerca del feminicidio, porque es un problema muy serio en el Estado de México. Y con la jefatura de gobierno del Estado de México, la secretaria de gobierno del Estado de México de aquella época, que nos la da ahorita, hicimos una gira en muchas plazas, para precisamente concientizar. Tocamos en vivo en las plazas, en Tlanepantla, en Nesa, en Cuautitlán, en Satélite, en fin, en muchas partes, y la gira iba a seguir, pero desgraciadamente vino la pandemia. Usando como himno la de déjala tranquila, ¿no? Exacto, déjala tranquila, y hubo un video institucional nuevo, donde tenemos invitado a Shenka, que es una rola que invitamos, usamos a Shenka en el 40 aniversario, el disco del 40 aniversario, usamos esa rola y se hizo un nuevo video con todas las locaciones del Estado de México. Nunca hemos parado, hemos estado tocando aquí y allá, a lo mejor con menos frecuencia, más frecuencia, pero nunca hemos parado. Pero siempre ha estado presente, ¿no? Exacto, entonces hemos creado un sonido bien fuerte, importante con la banda, porque no se ha parado. Por ejemplo, el sonido más clásico de Ritmo Peligroso que todos conocen, traía antes teclados. Ajá. El último disco hecho, antes de este, que hubiéramos hecho, que hicimos el de Pachanga Peligrosa, el último disco inédito fue el Matacandela. Ajá. Desde que yo entré, poco a poco fue como enfocándose más a las guitarras y a la percusión latina. Y hemos encontrado un sonido en todo este año, en 12 años que yo ya estoy en la banda. Yo en abril cumplo 12 años. Fíjate, hay que hacer una celebración, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Celebrar los 12 años de Mozzi en Ritmo Peligroso. Se dice bien fácil, pero hay bandas que no duran ni 5 años, ¿eh? Sí. Y son famosas. Sí, 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 sí. Entonces, este, llevamos 12 años en Friega y, pues, ya tenemos un sonido que hemos creado en todo ese tiempo. Es un sonido que, independientemente que está como mezclado de diferentes estilos y géneros, pues, es un sonido bastante rock. Ritmo Peligroso es rock con fusión latina. Hay muchas bandas que son más fusión latina que rock. Pero Ritmo Peligroso es potente. O sea, si tú vas a vernos, es como una planadora en vivo, ¿me entiendes? O sea, hay mucho rock y está basado mucho el sonido con la percusión, el sonido en la guitarra y la percusión. Aparte de que sí tenemos algunos teclados que grabé yo en el disco, pero todos que tienen que ver con toda una, pues, una textura musical, ¿no? Pero al final, el poder o el power están en la mezcla de la voz de Piro con las letras que tiene, estos guitarrazos que yo hago con la percusión que hay entre el gato y el mani y el pinaca, ¿no? Y el bajo potente de Abby. Entonces, es una banda que tiene poder, tiene rock. O sea, donde quieras que nos pongas, pues, podemos abrirle a quien sea. Nada más que, pues, hay... No, en realidad tienen que estar ustedes como headliners y cualquier banda chiquita tiene que abrirle también a ustedes. Porque la verdad es que si es una banda que tiene mucha intensidad, ha sido, pues, parte de la historia. Creo que si Ritmo Perigoso no existiera, no encontrarían también otros sonidos, también algunas otras bandas. No podría funcionar. Yo recuerdo, tal vez un poco antes de que tú entraras, no sé si ya habías entrado, una gira terrestre que hacíamos donde cantaban la de Contaminando, que estábamos en órbita 105.7. No, ahí no. Creo que todavía no estabas por ahí. Pero era una plataforma de un camión y arriba había un escenario y, pues, párate y, órale, ponle a dar. Y nos paramos en parques en todos lados y luego córrele porque ya venía la policía. Entonces, fue complicado. Pero me tocó ver justamente esos procesos, ¿no? De cómo la gente, o en aquella época, los jóvenes que no conocían el Ritmo Peligroso, se enganchaban en dos segundos justamente con el Ritmo Peligroso. Y ahora lo veo otra vez y veo, no sé, por ahí de repente veo el concierto rock sinfónico, ¿no? Donde invitan a Piro y va generaciones nuevas o los papás llevan a sus hijos y se vuelven a enganchar con las mismas canciones. Entonces, ¿cuál es la magia o qué es lo que tiene Ritmo Peligroso? Que siempre se los voy a hacer como preguntar a ustedes como músicos. ¿Qué hace que la gente se enganche luego luego con la banda? Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que influyen. Ritmo Peligroso tiene una historia muy grande que empezó, por supuesto, Piro. Es el que le empezó. De hecho, este mes ha sido un mes medio difícil para la banda porque, pues, Ritmo Peligroso empezó con Dangerous Rhythm. Y en Dangerous Rhythm estaba, pues, Johnny Danger, Paco, que acaba de fallecer, un amigo nuestro. Y muy amigo de Piro. Pues, de hecho, conocían desde la secundaria. En fin, empezaron Marcelo, Johnny y Piro. Y, bueno, ahí empezó como toda una revolución musical porque a Dangerous Rhythm le encantó a muchas bandas de aquella época. El Shenka se iba con su tío, se metía al 70 a escondidas para escuchar al Ritmo Peligroso. Shenka de Panteón Rococo. Igual le pasaba Rubén Albarrán, o sea, de Café Tacuba. La verdad es que el Ritmo Peligroso fue poco a poco marcando pautas, después, o sea, primero como Dangerous Rhythm, después que se vuelve Ritmo Peligroso y le entra a la onda latina, que fue una situación difícil para ellos porque perdieron un pedazo de público y ganaron otro. Y, bueno, en fin, fue siempre el Ritmo Peligroso estado como a la vanguardia haciendo cosas diferentes. No siguiendo modas o creando un sonido propio. Entonces, yo te puedo decir desde el aspecto que veo ahora, desde los 12 años que yo llevo en la banda, que ya nos tocó otra época. A mí ya no me tocó la época de ellos famosos tocando aquí y allá, sino una donde a veces teníamos que levantar el barco desde abajo, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que tiene Ritmo Peligroso, volviendo a la respuesta a tu pregunta, es que primero hay un compromiso con la música, antes que con cualquier cosa. Hay un compromiso musical de nosotros mismos hacia la música, hay un respeto hacia la música, a tocarla bien, a que suene bien, a que haya un tiempo bien hecho. Aunque, o sea, no ser obvios, si a lo mejor tenemos una rítmica de cuatro cuartos, ¿por qué no le metemos una de tres cuartos en medio? O sea, jugamos con la música, eso significa también respetarla, ¿me entiendes? Cuando sabes que puedes hacer muchas cosas con ella y te avientas a hacer cosas, ¿me entiendes? O sea, donde arriesgas sin miedo, que ahorita estamos llenos de mucha música miedosa, donde no tienen miedo a arriesgar para tener éxito. O hablar, ¿no? De lo que está pasando en realidad. Exacto. Claro, entonces eso es algo que tiene Ritmo Peligroso. Ahora, Moshi, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene la música para tener una atracción? Digo, te vemos arriba del escenario, estuviste en la posada, mucha gente tal vez no ubicaba a Moshi, bueno, muchos sí, otros no, pero al momento que estuviste al escenario, es impresionante verte tocar la guitarra. ¿Qué es lo que hace esa esencia o qué acordes tiene que hacer para que realmente la gente se enganche a lo que está pasando? O sea, son unos virtuosos, tú eres un virtuoso musical, o sea, y tanto musical como en la guitarra, te ven arriba del escenario y la gente se queda como que abierta. Bueno, lo que pasa es que yo tengo diferentes facetas musicales en mí mismo, que he tenido que aprender a lo largo de los años porque vengo siendo prácticamente toda mi vida independiente. Claro. Nunca estuve firmado con alguna major, que no lo voy a decir, no voy a decir cuál, pero después me dio mi carta de retiro a los seis meses porque cambió el director para variar, ¿no? O sea, el otro estaba bien emocionado y después cambió el otro director y el otro dijo, no, 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 vienen mis bandos ahora. Exacto, ya sabes. Entonces, siempre he estado en la independencia y he aprendido muchas cosas, por ejemplo, en Italia también lo hice y aprendí muchas cosas en Italia a entender de la industria de la música alrededor de lo que es tocar, ¿no? Entonces, he aprendido a desarrollar muchas otras facetas mías como la de productor, donde a nivel, en la producción musical tienes que estar aparte, ¿no? Donde no eres el artista, no eres el personaje principal, sino tienes, aunque tú seas el propio artista, si te produces a ti mismo, tienes que salirte de ese personaje. Claro. Del artista principal para ser el personaje que va a llevar la grabación hacia otra parte, ¿no? A darle una coloración, a darle una técnica, un sonido. Entonces, soy muchas, con los años he aprendido a, digamos, a entrar a muchas etapas musicales donde ya no solo es la guitarra. Entonces, sí, la guitarra, pues, la toco desde muy chavo, ¿no? Y entonces, pues, soy muy técnico, pero no, realmente la primera cosa que yo aprendí a hacer fue a cantar, ¿no? Fíjate. Entonces, antes de tocar la guitarra. No, y tenías un instrumento de manera personal, entonces te encontraste contigo mismo, ¿no? Exacto, y luego aprendí producción musical. Entonces, no, no, no me, no me define nada más a mí la guitarra como tampoco me define nada más la voz, ni tampoco ser productor. O sea, soy todo eso al mismo momento. Si escuchan mi música, lo van a poder percibir. Mis canciones son diferentes, trato de que no sean iguales. Dentro de mi propia coloración musical, ¿no? De mi propio estilo, ¿no? Pero de eso, de eso me divierto. Precisamente, también, aquí ya les puedo anunciar en primicia. Ajá. Este, mundial, así dicen todos, ¿no? Sí, primicia mundial. Oye, déjame te digo que sí somos mundiales porque nos escucha gente desde Colombia, desde Chile, desde Ecuador, desde China nos escucha gente. Hasta en Japón, fíjate, imagínate. Qué buena onda. Sí, 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 o sea, vemos las estadísticas y vemos conectados y ves puros puntitos alrededor del mundo. Entonces, sí somos mundiales. Exacto. El internet es mundial. Entonces, es una primicia mundial, ¿no? Sí, claro que sí es mundial, claro. En marzo, todavía no tengo exactamente bien la fecha, pero voy a presentar mi nuevo sencillo. Ya no voy a presentar discos por discos. Yo soy una persona de discos. A mí me encanta hacer todo un disco, un concepto. Desafortunadamente, la nueva industria, ¿no? De las plataformas digitales no te permite gozar un disco así, a menos de que lo saques en vinil, ¿no? Que ya lo hemos hecho con ritmo peligroso. Ajá. Este, entonces, de pronto, bueno, hemos llevado mucho tiempo, pues, luchando contra eso y siempre sacando discos. Y sí vamos a sacar discos, sí voy a sacar discos, pero primero voy a sacar sencillos. Entonces, voy a empezar a sacar sencillos cada dos, tres meses, ¿sí? Aunque ya la tienes medio hecho, ¿no? Casi todo. Sí, pues, mira, tengo muchas canciones ya hechas, pero pues, como yo las estoy mezclando y masterizando, pues, voy una por una y así me da tiempo de hacer todo, ¿no? Así de ya la terminé, se sube, la terminé, se sube, ¿no? Pues, no tanto, sí voy a hacer toda una parafernalia. Entonces, en marzo voy a presentar un nuevo video. Ya después, ya un ratito de adelante de que presentemos primero el de ritmo peligroso, el de un minuto de silencio. El veintinueve de febrero. El veintinueve de febrero, ajá. Y este, voy a presentar un nuevo sencillo con una rola que voy a cantar en inglés. Siempre he hecho canciones en inglés, en italiano, aparte en español, pero, pues, la gente que me sigue las conoce más por las de español, ¿no? Entonces, esta va a ser en inglés porque, pues, así lo sentí y está muy padre, está muy linda. Se llama Enjoy the Ride, va a estar muy buena. Y esta canción la vamos a poder escuchar ahora en la presentación del 2 de... No, todavía no. Todavía no. No, todavía no. No, por respeto a lo que estoy haciendo con Ritmo Peligroso, parte de lo que siempre me, pues, he tratado es tener siempre como una compaginación entre mi proyecto y lo que es Ritmo Peligroso, ¿no? Entonces, el veintinueve de febrero apenas vamos a lanzar el video de un minuto de silencio, del cual estamos muy emocionados, ¿no? Es un video muy lindo. Entonces, me voy a dar un poquito de chance, un mesecito, unas tres, cuatro semanas, para que no se esté mezclando ahí, ¿no? Para que no se confundan, porque de repente ven una cosa y luego es otra y luego sale una cosa diferente. Pero bueno, ahí ya lo saben, no se lo pueden perder, los boletos están al 2x1, aprovechenlo todavía ahí, 2x1, para que vayan ahí al teatro, al Foro San Rafael, el próximo 2 de marzo. Exactamente, van a poder ver muy buenos amigos, van a poder ver muy buenos músicos, se la van a pasar increíble. Quien no ha visto un concierto de Motion Friends, tienen que ir en algún día en su vida y ahora esta es la ocasión en donde tienen que estar y, por supuesto, te la van a pasar muy bien. Así es que, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ya la productora me está acordeando como tres veces que me dice que si le cortamos y no le corto, pero bueno, estaríamos aquí como tres horas más hablando. No, un día vente con más tiempecito, ¿no? Sí, 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 no llegues tarde, güey. Para echarnos una platicadita más a fondo, porque hay mucho que contar también acerca de la historia, ¿no? Y yo creo que también las generaciones nuevas deben saber de dónde viene toda la historia también de la música y del rock and roll. Así es que, bueno, Mossi es uno de los pilares, de los íconos que también ha hecho mucha música y que tiene que ver mucho también con la aportación musical que existe aquí en México con el rock en español. Así es que no se lo pueden perder, vayan a su concierto, nos vemos por ahí el próximo 2 de marzo en el Foro San Rafael. Los boletos están a través del sistema. Boletia y las taquillas del foro. Y en las taquillas del foro, exactamente. Así es que no se lo pueden perder. Vamos calentando motores, ¿qué nos vamos a escuchar? Este, ¿de quién escoge tú? De ritmo mío. Una de ritmo y una tuya. Ok. De ritmo, ¿qué te parece si ponemos agradecido? Ok. Agradecido el video de agradecido o la canción, no sé. Y Mía, ¿qué te parece si ponemos furia de alma? Ahí está, no se diga más. Él es Mossi, él va a estar teniendo una presentación con muchos amigos, así estén pendientes. Vamos a compartir ahorita toda la información para que también la tengan. Si no, métanse aquí al portal de Grita Radio, ahí viene toda la información, a través de las redes sociales. Y bueno, nosotros nos vamos con algo más de música. Se quedan, se quedan con el programa de cine, porque ya viene nuestro programa de cine. Así es que por ahí me parece que ya llegó el buen Max, le damos la bienvenida. Y nosotros nos vamos con algo más. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, hermano.